Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito en cacahuatado de pollo. Y los ingredientes son 4 piernas, 4 muslos, 1 cuarto de cacahuate, 1 cuarto de cebolla, 6 ajos, 2 chiles anchos, sal de mar y nada más. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo. Recuerden que nuestro pollo va con el agua fría, bien limpio el peollo, ya lo lavé. Nuestro pollo tiene que estar muy limpio para ponerlo a cocer. Del cuarto de cebolla le voy a quitar unas capas para ponerle a mi pollo y con 3 ajos la sal y lo vamos a dejar que secosa. Yo utilizo sal de mar porque ahorita vamos a empezar a cocer nuestro pollo y aquí sí se desbarata muy bien. En lo que mi pollo se cose voy a desvenar mis chiles. Les voy a quitar el rabito y los voy a desvenar. Este chile no pica, nada más le da sabor a nuestro guisado. Así va a quedar nuestro chile sin venas. Bueno, no más que se quite esta venita porque no se deja. Nuestros chiles, van a ser dos chiles. Y en otra cazuela con agua los voy a poner a cocer junto con la cebolla y los ajos. Lo vamos a dejar que hierva. Recuerden que ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mi pollo ya estuvo 3 cuartos de hora hirviendo y le voy a apagar. Lo voy a poner a un ladito porque ahora seguimos con lo demás. Mi cacahuate, no encontré cacahuates naturales y compré de estos cacahuates que son cacahuates de botana. Yo no lo voy a freír porque dice que ya está tostado y sazonado. Entonces los pongo en mi licuadora, pongo mis chiles con el agüita que se cocieron. Y le voy a poner unas cucharadas de caldo para que se pueda moler bien. Una cazuela la voy a poner a calentar. Le voy a poner un poco de aceite. Voy a esperar a que caliente tantito. Vaciamos lo de nuestra licuadora. Con cuidado porque brinca. Le ponemos un poquito de caldo. Yo no le voy a poner sal ahorita porque los cacahuates vienen como con sal. Y al pollo también le pusimos, al caldo de pollo también le pusimos sal. Entonces vamos a esperar a que sazone bien para poder probarlo. Si nosotros hacemos nuestra salsa con cacahuate natural, lo tenemos que freír antes. Lo tenemos que freír un poco en aceite antes de molerlo. Tiene que agarrar un colorcito dorado para poderlo moler. Le ponemos caldo para que agarre el espesor necesario que nosotros nos guste. Hay personas que les gusta más aguadito. Hay personas que les gusta más espeso. Entonces eso depende de nuestro gusto. Lo probamos de sal. Al mío le falta un poquitito de sal. Yo le voy a poner media cucharadita de consomé. Lo revolvemos muy bien. Lo dejamos que sazone 3 minutos para poderle agregar nuestro pollo. Esta receta me la pidió Gaby Mesa. Así se hace el encacahuatado mi vida. Te mando muchos saludos y muchos besos. Ya pasaron los 3 minutos de que mi encacahuatado está hirviendo. Y le voy a poner el pollo. Las piezas de pollo. Yo tomé otra cuchara para vaciar mi pollo. Porque este caldito lo voy a guardar para una sopita. Si yo meto esta cuchara que tengo en mi guisado. Pues se me va a contaminar y ya no lo voy a poder usar. Entonces por eso estoy usando otra cuchara. Lo dejamos hervir otros 3 minutos. Con la flama baja. Y está listo para comerse. Si te gusta esta receta da manita arriba. Y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias y besos.